Hola, buena tarde, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Conversas NAT. Primero me presento, soy Maribel Izcue, soy periodista, redactora jefa de revista 5W y excorresponsal en Asia durante 10 años. Hoy estoy acompañada del periodista Xavier Aldecoa, al que estoy segura de que todos conocéis. Él es también cofundador de revista 5W, especializado en África, continente del que es corresponsal para la vanguardia. Un continente en el que siempre mantiene un pie, de hecho hace muy poquito que ha venido de allí. El domingo. El domingo y dentro de poco se marcha otra vez. Hemos tenido la suerte de capturarle estos días aquí para esta charla y bueno, antes de presentarlo más en profundidad y darle paso, quería decir unas palabras sobre esta sesión. La temática de esta charla hoy es el acceso al agua potable y para hablar de esto nos vamos a fijar en África y en Asia, dos de las regiones más pobladas del mundo y donde este problema es más acuciante. Este evento está vinculado a la muestra Agua, una exposición sin filtro que podéis ver aquí en este museo hasta el próximo mes de febrero y que quiere dar voz al derecho básico del agua potable en todo el mundo y lo hace con motivo de la década internacional por la acción vinculada al agua para el desarrollo sostenible. El acceso al agua es de hecho uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el año 2030, el garantizar el acceso al agua potable en todo el mundo. 2030 faltan seis años y ahora hablaremos parece un objetivo bastante complejo y complicado. Es un objetivo que nosotros en Revista 5W, este medio en el que hemos fundado con otro grupo de periodistas, nos planteamos y quisimos hacernos preguntas y buscar respuestas en un ejemplar de la revista dedicado al agua. Y me vais a permitir que introduzca esta sesión leyéndonos un fragmento del editorial de esta revista. Dice, el agua no es fácil de obtener, pero pensamos que sí lo es. La parte más privilegiada de la humanidad da por descontado el acceso al agua potable. El sencillo gesto de abrir el grifo que tanto simplifica la vida a millones de personas es un inadvertido indicador de clase social. De fondo, como tantas otras cosas, está el tiempo. El que deben dedicar, por ejemplo, mujeres y niños en decenas de países para ir a buscar agua a los pozos en detrimento de su educación y su dignidad. Adivinar si el agua que consumes está contaminada es un quebradero de cabeza. También lo es tener que racionarla o no saber si al final del día tus hijos van a poder beber agua suficiente o lavarse. No tener que pensar en agua es un privilegio. Por eso, en la revista quisimos dedicar ese número al agua y por eso hemos querido dedicar esta charla al agua. Entonces, ahora sí, doy paso a Xavier Aldecoa. Además de periodista, es escritor, autor de libros como Océano África, Hijos del Nilo o Quijote en el Congo, en referencia al río Congo. Xavi, todos los títulos de tus libros tienen que ver con el agua. Cuéntanos, es un elemento importante el agua en todas tus historias y en todo lo que ves en África. Sí, bueno, en primer lloc, gràcies per venir avui, gràcies Maribel per acompanyar-me. Jo crec que l'aigua, l'aigua potable, els rius són imants de vida en el continent africà. És algo que he pogut veure quan he recorregut el río Nil, des de les fonts fins al Mediterrani. Al llarg dels segles, les civilitzacions, els pobles s'han anat reunint al río Nil. Penso en el Nil perquè són les civilitzacions segurament que més reconeixem, no? Les d'Egipte, les de Sudán, bueno, romans i grecs també van venir a la zona del río Nil, però després més desconegudes com les Xíloc a la zona del Sudán, a Uganda i després el Congo, no? El Congo que vaig tenir el privilegi i la sort de navegar sencer des dels fons fins a la desembocadura, ho veus d'una manera radical. El riu Congo és la columna vertebral líquida d'una regió que és tan gran com Europa, o sigui, podem dir del país, del Congo, però és una regió molt vasta. I el riu Congo és vida perquè serveix per pescar, evidentment, serveix per beure, per molta gent, però també com a via de comunicació. Pels pobles de la regió també de descobriment, perquè quan van anar els exploradors van utilitzar l'única manera d'entrar, de penetrar en aquesta selva impenetrable, que era el riu Congo, però és que encara ho veiem, després hi parlarem, però aquest trasbast de població enorme que està veient en els països africans de les zones rurals cap a la capital tenen, en el cas del riu Congo, un actor principal. És baratíssim que un noi d'una zona rural molt allunyada, de 2.000 quilòmetres de la capital, pugi a una balsa o a una barca i deixi que la corrent el vagi portant a una nova oportunitat o un futur. I això ho veus constantment, nois que deixen la vila per anar a provar sort a la gran capital, que és Kinshasa, que és la ciutat que està creixent més del món, juntament amb l'Agost serà la ciutat més gran del món el 2075, amb tot el que provocarà de problemes sanitaris, d'aigua potable i de més. I podria parlar d'un tercer gran riu que és el Níger, tres quarts del mateix. El Níger dona vida i sobretot quan puja cap a la zona del desert, a Mali o Níger, fins i tot Burkina Faso, el Níger dona vida i el fet que cada vegada hi hagi menys accés té a veure amb altres conseqüències. Després també en parlarem com el jihadisme i de més. O sigui, l'aigua, l'aigua potable, l'aigua dels rius, és un imant de vida per l'Àfrica. Se da precisamente esta paradoja, que el agua y los ríos son la columna vertebral de muchas zonas africanas. Es un continente que tiene abundantes recursos hídricos, pero en cambio tenemos la percepción, y los datos lo dicen, de que el porcentaje de acceso a l'aigua potable es muy bajo, como sucede, por ejemplo, también en Ásia, donde hablamos de numerosos ríos, de lluvias torrenciales y demás. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué en zonas con tantos recursos el porcentaje es tan bajo? Bueno, son varias, pero primero creo que cal comenzar con un matiz, porque no es África, son Áfricas. Y eso afecta también la cuestión de la agua. O sea, si miremos el continent en el seu conjunt, es verdad que dos tercios del continent más o menos están declarados como árids o semiárids. Hay grandes estanciones del continent que no tenen, que no tenen gaire agua. Pero por la otra banda, hay un tercio que tiene muchísima agua. Hay una África que no solo el Congo, acabo de hablar del río Congo, es el caudalos del mundo, sino que hay, por ejemplo, unas regiones a Guinea Equatorial o Camerún, que están entre las 10 que más pluja reben al mundo. De fet, hi ha 6 países al continent africán que acumulan casi el 60% de recursos hídrics. Per tant, hi ha 6 países africans que no tenen absolutament cap problema d'accés a aigua, aigua potable, ja sigui per la pluja o ja sigui per rius. Però per l'altra banda, quan deia que tenim Àfrica, és que tenim 27 països en aquest cas que només tenen un 7% de la pluja o dels accessos hídrics del continent. I aquest sí que ho estan passant malament. No sé si tenim alguna imatge. Bueno, aquesta la comentas. Sí, bueno, la primera era parte de la introducción. Habéis visto rápidamente una imagen de Yakarta, una de las ciudades más pobladas del sudeste asiático y atravesada por trece ríos. Es una imagen aérea y, en cambio, tiene un problema gigantesco de acceso al agua. Es una ciudad en la que se juntan numerosas paradojas en las que luego profundizaremos. Y bueno, esto muestra un poco los contrastes que decía Xavi, ¿no? Porque al final hablamos de África o de Asia como continentes y son extremadamente heterogéneos. Aquesta foto següent és un dels contrastos, ¿no? O sigui, Egipte, això és una justa Alexandria, Egipte, el 99% de la població té accés a aigua potable. I tenim altres països, com la República Centroafricana, que només un terç de la població té accés a aigua potable. Tenim altres exemples, es podria dir el Xat o el Níger, per exemple, la Tifa, que és aquesta. Però, per exemple, l'anterior, Alexandria, és també una paradoxa, perquè és un país que té accés a aigua potable, té el Nil, que és evidentment el 80% de la gent viu al costat del Nil, però Alexandria està patint l'impacte i del canvi climàtic. Sobretot per la pujada del nivell del riu mediterrani, que com és un riu que és petit i està com encallat o encaixat entre continents, s'està escalfant més que cap altre riu del món. Bé, hi ha una part a la zona de l'Àrtic, però de rius o de mars, perdoneu, és el que més s'està escalfant i està pujant al nivell del mar. Això provocarà que un 10% de la població del Delta hagi de marxar perquè s'inundaran, però quan vaig venir aquí, i aquí ho podeu veure, Alexandria, la ciutat ha hagut de pujar 4.700 blocs de pedra com aquests perquè el nivell del mar està pujant i s'està començant a menjar la ciutat. I jo pensava, jo quan vaig anar a fer aquest reportatge, pensava que era una qüestió d'això, de desaparició de la ciutat. I el que t'adonaves quan anaves una mica més enrere és que el problema, sobretot, és que quan puja el nivell del mar, la salinització és el que mata. I l'aigua del mar, el problema principal o inicial no és que pugi per sobre, sinó que es cola en tots aquests pous d'aigua potable i fa que et trobaves a 50 o 60 quilòmetres fora o lluny del mar, a camperols, que veien que la terra ja no produïa o que estava estèril perquè acabava una mica i veies blocs de terra amb la sal seca. Per tant, un país que no ha tingut fins ara cap problema d'accés a aigua potable i per conreus, per veure, la qüestió del canvi climàtic que estigui pujant al nivell del mar sí que està afectant aquesta organització que han tingut durant mil·lenis. I veies camperols que de sobte estan canviant els conreus, alguns apostaven per l'arròs, altres intentaven trobar pousa i fer canalitzacions per poder tenir la vida que han tingut fins ara i allà sí que es veu un canvi. És curioso que digas esto sobre Alejandria porque es exactamente lo mismo que está pasando en el otro extremo del mundo en Yakarta, precisamente, que la subida del nivel del mar está contaminando los acuíferos con sal y esto genera unos problemas tremendos que no nos planteamos, ¿no? Cuando hablamos de crisis climática pensamos más en sequía y que eso directamente afecta al acceso al agua pero claro, hay muchas otras consecuencias transversales. Hay otras consecuencias también en la dificultad de acceder al agua, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en los lugares con más difícil acceso al agua en África siempre vemos la imagen de estas mujeres caminando con los cubos en la cabeza O nenes, ¿no? La foto que hem passat abans que vaig fer a DIFA a Níger. Exacto, ¿no? Mujeres, niñas caminando kilómetros para ir a buscar agua. Hay un dato curioso, en el caso de África, UNICEF calcula que el tiempo que la gente camina para abastecerse de agua en un año suma 40.000 millones de horas al año. 40.000 millones de horas que estas personas podían estar dedicando a otras cosas, ¿no? El conjunto de personas. Entonces, no sé si has visto tú, ¿no? Estas consecuencias directas, el fet de no tener acceso a la agua potable incideix en la pobresa, incideix también en la salud, evidentemente. Y es que la cuestión de la agua, en realidad, en regiones y en zonas como esta, es una mena de multiplicador de vulnerabilidades. O sigui, normalment, quan hi ha una comunitat que no té accés a aigua potable, és conseqüència o és derivat d'altres problemes. Després, si voleu, comentem alguns exemples que jo he vist en els meus reportatges pel continent àfricà, però sí que el que veus és que les comunitats més vulnerables són les primeres que tenen problemes de vulnerabilitat de l'aigua. Mira, ara acabo, deia que el diumenge havia vingut de viatge, he estat a Angola, he estat a la zona de Namíbia, a la zona de Botswana, i és una zona que està patint la pitjor sequera en 100 anys. Són països que no són ni molt menys dels més pobres del continent africà, fins i tot Botswana està en una situació molt bona, però aquesta sequera està provocant que la gent no pugui tenir accés a menjar. I han hagut de sacrificar, per exemple, 758 animals, entre ells elefants, búfals, per donar de menjar a la població. O sigui, clarament veus com la qüestió de l'aigua potable incideix en la pobresa de la gent, incideix en la seva gana i també ho veurem en la seva seguretat, en molts casos també, perquè la manca d'aigua provoca conflictes o provoca vulnerabilitat de comunitats i això s'ha aprofitat per grups llihadistes, en molts casos, penso en la zona del Sahel, penso en la zona del nord de Nigèria, on la qüestió de l'aigua juga un paper també en els conflictes. Després parlarem del tema dels conflictes i la seva relació amb l'aigua. Hi ha altra dimensió del l'aigua perquè pensem en ella per a l'aigua, per a beber, a cocinar, però, clar, també està l'aigua com el access a la higiene. I en això hi ha un sector particularment vulnerable que és el de les mulleres, especialment en molts països, en Asia hi ha molts països en els que la menstruació és un tema tabú, i crec que en África és molt similar, en el que els joves, els dies que tenen la menstruació i no tenen access a serveis de higiene, al agua, se quedan en sus casas, apartades, a vegades discriminades. En Nepal, en algunes zones, hi ha com unes cabaixes específices para que esos días se queden allí absolutamente apartadas del resto de todo, sin acceso ni a vida social, ni a la escuela, por supuesto, ni a nada. Y en todo esto tiene un gran peso la falta de agua, la falta de acceso a la higiene, que es otra dimensión importante. Jo he vist en molts llocs, de fet hi havia un projecte venint, vaig veure un altre a Quènia, on el fet de posar una mena de bany o de lavabo amb aigua a les escoles, feia que l'absència de noies alumnes baixés moltíssim. O sigui, el fet de posar un lloc on les noies es podien rentar i canviar, havia canviat de... O sigui, petites coses que, com si dones un àpat a una escola, un àpat diari es multiplica la presència d'alumnes, parlo de zones també rurals, sobretot. Aquesta segona qüestió, el de donar aigua a les noies i un lloc que poguessin estar tranquil·les, també havia fet que la corba d'absència infantil femenina baixés i estaven tots a l'escola. Claro, absolutamente, ¿no? Es algo, y luego por no hablar del tema de las enfermedades y demás que provoca la carencia de agua o el acceso a aguas que están contaminadas porque no hay otro recurso. Hablando de esto y de las consecuencias que tiene el agua, me gustaría un poco hablar del caso específico de Yakarta, porque, como os decía al principio, es una ciudad que es paradigma de las problemáticas vinculadas al agua que se viven hoy en día y en la que la falta de acceso al agua lo atraviesa todo. Como veis, antes habéis visto la imagen aérea de Yakarta, es una ciudad de 10 millones de personas, lo que es la ciudad en sí, pero la conurbación, o sea, con las ciudades satélite que tiene al lado, son 30 millones de personas. Es la segunda conurbación urbana más grande del planeta por detrás de Tokio y es una ciudad de contrastes absolutos. Por una parte tiene zonas como la que acabamos de ver, de chabolas atravesadas por ríos y canales, y por otra tiene zonas de rascacielos, están totalmente desarrolladas, hay zonas en las que vas caminando y dices, esto podría ser Nueva York realmente. Y lo que ocurre en Yakarta es que a Yakarta le sobra agua, tiene agua por todas partes. Yakarta es la capital del mundo que más rápido se hunde bajo el nivel del mar. En algunas zonas se hunde a un ritmo de 20 centímetros al año, que parece que no es mucho, pero es una barbaridad. 20 centímetros al año es un ritmo rapidísimo y esto es por dos causas. Primero, como decías en Alejandría, por la subida del nivel del mar a causa de la crisis climática. Y segundo, porque Yakarta es una ciudad que está totalmente agujereada, como un queso de gruyer, porque no hay un suministro, un sistema de tuberías para que la población acceda al agua potable. ¿Qué pasa? Es una ciudad de contrastes absolutos porque, como veis en esta foto, hay épocas de lluvias torrenciales. Una ciudad tan urbanizada está totalmente pavimentada. Entonces, el agua no llega a los acuíferos. Causan inundaciones crónicas como esta todos los años. Y, como os decía, no hay un sistema de tuberías que llegue a las casas. Es un sistema muy básico, muy precario, de época de la colonización, cuando estaban allí los holandeses. Y no creció. Llega solamente a los barrios más antiguos, los coloniales de la ciudad, pero en el resto no llegan. Entonces, la gente lo que hace es sacar agua con pozos. Con pozos que pueden ser grandes, pequeños, de todos los tamaños. Aquí vemos un pozo que tiene una persona de clase media en su casa detrás. Y entonces, sacan el agua con bombas del subsuelo. Cuando estuvimos allí trabajando sobre este tema, nos quedamos en una de las zonas desarrolladas de la ciudad, en un rascacielos gigantesco. Estamos en el piso 28, en el que abríamos el grifo y salía agua. Abríamos la ducha y salía agua. Entonces, hablando con los que gestionaban el edificio, dijimos, bueno, aquí sí hay suministro de agua. Y dicen, no, no, la sacamos del subsuelo. Tenemos una bomba mecánica detrás, pero toda el agua que tenéis la estamos sacando del subsuelo. Es, bueno, un auténtico queso de gruller. Y eso hace que el terreno se degrade y se hunda. Eso es lo que está acelerando el hundimiento de la ciudad. ¿Por qué no se recupera el agua? Pues porque no hay sistemas para recoger el agua de lluvia y el agua de los ríos está extremadamente contaminada. Se calcula que hay unas 2.000 empresas, textiles sobre todo, alrededor de Yakarta que vierten sus desechos a los ríos. Y también en una ciudad con tantísima gente y sin un sistema de desagüe, la mayoría de las aguas negras terminan también en el subsuelo. Por contaros muy rápidamente tres casos, la que vemos aquí es Sofía, es una mujer que vivía en el norte de la ciudad, en Muarabaru, pegada al mar. También en Yakarta, igual que las piedras en Alejandría, están construyendo un muro para parar la subida del nivel del mar. Y ella vivía justo detrás del muro. Entonces nos decía que tenía pesadillas, con que llegaba una ola y arrasaba su casa. Y cuando le preguntábamos de dónde sacaba el agua, dice, claro, yo no puedo sacarla del subsuelo porque está salada. No podemos aquí aprovecharla. Entonces la compramos o bien embotellada o bien de un vecino que sí tiene agua corriente y con una manguera nos va vendiendo agua al resto de los vecinos. Y cuando le preguntamos cuánto gastaba de sus ingresos mensuales al mes en agua, nos dijo que un tercio, que gastaba mucho más en agua que en comida. Uno de cada tres euros, digamos, de los que ingresaba, se iban en agua. Yabal, él era una persona que vivía en la zona interior de Yakarta, al lado de un río. Tampoco tenía acceso al agua corriente y entonces sacaba el agua de un pozo, él sí que podía sacar de un pozo, y de un río contaminado que tenía detrás. Lo que hacía, la del río la usaba, por ejemplo, para lavar la ropa y demás, la dejaba sedimentar unos días y luego la usaba para estas cosas. Y él decía que pagaba en agua tanto como el alquiler de su casa. Y por último, hablamos con Dayan, una mujer de clase alta que vivía en la zona sur de Yakarta y tenía una casa enorme, enorme, y en la parte de atrás alquilaba pequeños apartamentos a inquilinos. Tenía una piscina que estaba permanentemente llena, cuando llegamos estaba allí su chofer lavando el coche y bueno, cuando le preguntamos a ella cuánto gastaba en agua al mes, se quedó como sorprendida. Y dijo, ¿en agua? Nada. La sacamos del subsuelo, no gastamos nada, gastamos en electricidad. Pero en agua no, ¿cómo vamos a gastar? Porque ella sí que podía conseguir agua limpia, que filtraban y la utilizaban para todo, para beber, para cocinar, para llenar la piscina, para lavar el coche. Entonces, bueno, para mí, como veis, esta es una ciudad en Ásia, pero bueno, que podría estar en otros lugares del mundo que concentran muchas de las paradojas de las problemáticas de l'agua. Sí, les conseqüències de que l'aigua, por favor, manpar d'aquesta pobresa, la desigualtat. Si et sembla, passem a la següent i us explico algunes conseqüències de... Bueno, aquestes són aquesta. La manca d'accés a l'aigua potable o l'efecte de la crisi climàtica afecta en casos com aquest. Aquesta... Aquest és la Lili, el vaig conèixer al LLAC-XAT. El LLAC-XAT és un llac que s'ha reduït 10 vegades el seu tamany en els últims 30 anys. Tot i així, és un superllac, és un pedazo de llac importantíssim que està just a la frontera entre Camerún, Níger, Nigèria i XAT. També, a part de ser un llac de fronterer, ara mateix és un niu de serps. O sigui, el fet que el canvi climàtic hagi fet reduir i baixar el nivell del mar, també que l'explosió demogràfica que hi ha al continent africà, que és una de les qüestions també que afecten a la manca d'accés a l'aigua potable, perquè està creixent molt, ha fet baixar aquest nivell de l'aigua i la zona del LLAC-XAT s'ha convertit en un laberint de molt difícil... Bé, perquè és molt difícil situar-se. I això ha fet que el grup llihadista Boko Haram, que potser us sonen que són els que van segrestar a 219 nenes de Chibok, que estaven a la zona del nord de Nigèria, han anat a aquella zona i l'han escullit com una zona per amagar-se. És una zona on no s'atreveix ni entrar en els militars. Jo allà, a la vora d'aquell llag, em vaig trobar a l'Ali, que era el cap de la seva població, de la seva comunitat, i m'explicava que havien vingut els de Boko Haram i els havien matat el xamant, li havien tallat el coi, havien intentat segrestar uns quants i els altres havien fugit. Jo em vaig trobar a tots els que havien aconseguit fugir a la vora del llag. Vam estar parlant una estona i després d'uns quants minuts de xerrant em van donar aquesta fulla mistrencada on hi ha uns, no sé si ho arribeu a veure, però hi ha unes paraules i uns números. Jo no sabia molt bé què era i li vaig preguntar i em va dir que havien apuntat tot el que els havien robat. O sigui, vaques, dos, canoes, cinc, oies, set, amb l'esperança de poder-li donar a la policia o les autoritats i que algú fes alguna cosa. Cansats d'esperar, perquè portaven allà diverses setmanes o mesos, els va semblar bona idea que m'emportés jo aquella fulla. I em van dir tu ets periodista, ets blanc, potser a tu et fan cas. Jo crec que no he vist una... o no he sentit tant el que vol dir la impunitat com aquell dia. O sigui, has de sentir-te absolutament sol i deixar-te anar de les autoritats perquè aquesta sigui la teva única possibilitat, donar una fulla trencada amb unes xifres i uns números a un tipus que acabes de conèixer i amb l'esperança que això t'ajudi. Però aquesta impunitat ve de dues coses. Com deia abans, que l'accés o el nivell de l'aigua ha baixat, és una realitat, ja us deia que ha baixat deu vegades el perímetre que ocupa el llacxat, però també l'oblit de la població. Són regions on no hi ha cap infraestructura, no hi ha cap voluntat dels governs i això també incideix en aquests conflictes. No hi ha cap interès de donar-los no només sanitat o accés a aigua potable o menjar, sinó que aquest oblit s'aprofita molt pels urbs jihadistes. Parlo del llacxat i podria estar parlant d'altres exemples com el Sahel o altres llocs on l'aigua és un problema. Però aquesta sensació d'oblit fa que pels grups jihadistes sigui molt més fàcil pescar entre el descontentament de la població. De fet, en aquells dies van pujar moltíssims els allistaments al grup jihadista perquè van oferir 400 dòlars a qui s'allistés una motocicleta nova i una dona gratuïta per casar-se. I dic gratuïta perquè és una zona on has de pagar un adot per poder-te casar. Com els grups jihadistes s'agrestaven a nenes el que feien és oferir-les com una mena d'eina de convèncer a la gent. Com deia abans l'accés a aigua potable és un multiplicador de vulnerabilitats. Si tu a aquesta gent li dius que el seu problema és la manca d'accés a aigua potable o aquesta situació que s'estan congelant el llac segurament en mirarien raro perquè és un dels problemes que s'acumulen a cada 100.000 més. Però tots tenen una relació. El fet que s'hagin amagat a les de Boko Haram és per aquesta reducció que és un laberint que hi hagi més pressió demogràfica també. És cada vegada més difícil que puguin conrear i això també crea animositats entre diverses comunitats. De fet, quan ells arribaven a la vora del llac eren mirats en recel i en desconfiança per les altres comunitats amb les quals cada vegada estan més enfrontats perquè havien de lluitar una mica per recursos hídrics. O sigui que la violència podríem dir o la vulnerabilitat és una de les conseqüències de tota aquesta gent que no té accés a l'aigua potable que en l'Àfrica subsahariana més o menys són quatre de cada dèu persones. Sí, sí. Clarament la falta de agua és un generador de conflictos, en este caso que poden parecer més indirectos i després directament també. Quan la falta de agua fa que no podes sacar adelante tus cosechas i tens que ir a territoris on habitaven altres persones i demà, bueno, se estan generant muchísimos conflictos de a baja escala, digamos, a lo mejor que no estan tan amplificados o que los medios no seguimos tanto por esta falta de agua y todo esto se ha exacerbado todavía más con la crisis climática. Ahora las lluvias son mucho más erráticas, hay periodos más largos de sequía y esto provoca consecuencias también en los cultivos. Precisamente publicabas en La Vanguardia un reportaje en el que contabas de manera muy gráfica lo que ocurría en lugares como Senegal hablabas de los niños espantapájaros. Sí, els nens espantaocells, un reporte que acabas publicar amb la Elia Borràs i la Laura Aragó, dos companyes del diari i una noia és freelance i el que passa a la zona de Senegal i Mauritania és que cada vegada l'època de pluges s'està allargant, està trigant més a arribar. Què passa? Que quan arriben els ocells es queden més estona i aquests ocells han multiplicat per 10 les destroses als conreus. Que els nens de les famílies treballin com a espantaocells és una cosa que passa a la zona des de fa molts anys. Però el que estàvem veient i d'això es queixaven és que cada vegada els nens han d'estar més estona per tant ja no només han d'estar a l'època de vacances escolars sinó potser una mica més i no poden anar al col·le han d'estar més hores perquè s'han d'estar des de les 6 del matí fins a les 8 de la tarda i aquesta destrossa que fan els ocells està afectant molt a la regió. Què passa? Que és un error sobretot però evidentment els ocells no només han d'atacar l'arròs però l'arròs és un conreu clau per la població de Senegal i Mauritània i s'ajuntava un problema que hi ha hagut que és que des de fa un any la Índia va decidir que el excedent del seu arròs no es vendria més. La Índia és el primer exportador d'arròs. El president primer ministre de la Índia diu que no es pot vendre més arròs perquè el vol vendre dintre de la seva població perquè a la causa de la crisi climàtica els conreus no han sigut les collites no han sigut tan bons. Això provoca un terratrèmol tot i que passi a Nova Delhi les coses que han sigut decidies a Nova Delhi provoca un terratrèmol a la zona de Senegal i Mauritània on l'arròs puja un 40% o sigui que l'arròs que és clau que cada dia menja quilos i quilos de fet la mitjana més o menys em sembla que estaven 103 quilos per persona a l'any d'arròs o sigui és un quilo cada 3 dies d'arròs és una barbaritat havia pujat un 40% per tant no només afectava la qüestió que us deia dels ocells i que nens s'estiguin deixant l'escola per fer d'espanta ocells sinó que la crisi climàtica havia fet que en un altre país on les collerites havien sigut pitjors es decideixi no vendre els accidents i pugi els preus de Senegal i Mauritània us he dit al principi que són qüestions complexes que van molt més enllà de tenir un pou o de tenir un accés a aigua potable que si les vas analitzant dius potser comencen o toquen l'aigua però acabes veient que l'impacte i les conseqüències són molt més molt més multidisciplinars Absolutamente porque con esa subida de precios es que cierra el acceso también a los alimentos a una buena parte de la población a un alimento tan básico como el arroz i això també té incidències amb qüestions o d'altres països o d'altres països o si eren de Senegal i Mauritània de zones pobres de les ciutats o pescadors des de la pandèmia sobretot molts pescadors que per qüestions també diverses però sobretot que és que els vaixells de Xina Europa i de tot el món els estan traient el peix no podien substituir i marxaven doncs aquest perfil de barris pobres i pescadors que intentaven marxar cap a Canàries ara s'afegeix a gent de zones rurals que ja no poden viure del que vivien i d'aquells camps que els donaven menjar suficient i ni tan sols s'ho havien pensat jo vaig conèixer moltíssimes famílies que la mare que tenien 15 fills deien és que ja no tenim menjar i els meus fills grans han decidit intentar-ho així que també té una relació amb qüestions que ens toquen a la porta aquí al costat de casa com la migració a Canàries De hecho es una palabra que oímos cada vez más dos palabras refugiados climáticos es una expresión que se oye mucho y que bueno tiene a lo mejor ahí una apariencia un poco enganyosa porque claro cuando hablamos de las migraciones por causas climáticas hablamos de personas que se desplazan de sus hogares porque ya no pueden subsistir en ellos y buscan un sitio mejor pero la mayoría de ellos no van a refugiarse a pedir asilo a países desarrollados digamos la gran mayoría se quedan en sus países en otros lugares donde puedan tener más oportunidades o en los países vecinos más o menos que la situación es una migración de sud muy pobres no van a saber han d'esquivar es una de las más más brutales el que explicaba la gente era brutal a més cuando arribaban algunos cuando todos aquellos que habían aconseguit arribar el que farà a Arabia Saudí de tant en tant es farà razzies a les seves ciutats tothom que està indocumentat es puja en avions i els tornen a Etiòpia on arribaven a Disabeba la capital sense tenir absolutament ni idea com arribar a casa seva estem parlant de gent molt 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 pobra de gent analfabet en molts casos sense res de diners perquè és que venien sense sandàlies i venien sense res i arribaven a Arabia Saudí els deixaven a l'aeroport i em preguntaven a mi com arribar a mi perquè estava parlant amb ells com arribar a les seves viles evidentment viles que no tenien ni idea o sigui jo intentava buscar aplicacions a més la manera d'escriure és diferent i era molt difícil saber on podien anar i hi ha gent que no havia agafat potser un autobús en sa vida així que jo vaig veure aquí una relació molt directa amb la qüestió de l'aigua però també una de les migracions més oblidades segurament del planeta entiendo que lo que decías es el caso de Ali la persona que vemos en la foto es una de estas personas que llegó exacto sí sí aquest noi havia passat totes aquestes vicissituds i què us explicava havia vist morir molta gent al seu voltant i ens explicava doncs ara ella estava intentant ell ella se'n recordava perquè havia memoritzat el telèfon d'un veí i llavors van poder trucar i a partir d'aquí li va donar indicacions però clar també hi havia molts que venien amb uns traumes molt grans que tampoc sabies si és que no se'n recordaven o que s'havien quedat una mica fatal i evidentment oblideu-vos d'assistència psicològica o de més sí sí rutas migratorias que están mucho más alejadas del foco y que bueno que vemos que están cada vez más interconectadas con la crisis climática la falta de agua y demás muchas de las personas que abandonan sus hogares por la falta de agua y la falta de acceso a recursos vienen de zonas rurales y lo que pasa es que buscan ir a ciudades pensando que allí encontrarán cada vez más recursos o tendrán más oportunidades esto bueno se veía claramente en las mega urbes asiáticas como Manila y Yakarta en el sudeste asiático o en la India donde en las zonas rurales tienen problemas gravísimos de acceso al agua y entonces se concentran cada vez más en las grandes ciudades donde el problema no se soluciona porque aunque puede haber aparentemente más agua más ríos más canales generalmente es agua extremadamente contaminada y no existen las infraestructuras suficientes como para hacerlas llegar a la población con menos recursos no sé cómo es el caso en África donde bueno es un continente donde también está habiendo una explosión demográfica y un crecimiento cada vez mayor de las ciudades y sobre todo que es un creixement desbocat y desorganizado en muchos casos o sea tienes ciudades como Lagos o ciudades como Kinshasa o Dar es Salam que están rebent milers y milers de personas cada día que en muchos casos se posen como los borales de las ciudades y no hay infraestructuras o sea la cuestión de las infraestructuras que seguramente aquí tiene un debe los gobernantes es un de los problemas del continente africano no es nomás la cuestión de la pobreza no es nomás es una cuestión de inversiones de los gobiernos o sea no puede ser que las presas me parece que un cuarto de las presas del continente africano estiguin nomás a Sud-àfrica hay algunos países que tienen una gran presa pero esto que es una infraestructura básica para donar agua a la población hay muchos países que no han afrontado o sea la manca de infraestructuras de canonización de las ciudades por ejemplo en esto que deyes de la aumenta de la población y de presas a nivel nacional es un de los problemas es un de los problemas también porque las cuestiones de la agua son muy sensibles y provocan guerras o sea seguramente yo soy súper mal futuroleg pero en esta yo creo que no me equivocaré yo creo que en cuestión de 10 o 15 años veremos una guerra entre Etiopía y Egipte porque Etiopía ha construido una gran empresa al Nil que es dió la Gran Resistance Dam que el que fa es intentar gestionar pels seus ciudadanos las aguas del río Nil intentaré explicarlo molt ràpid la cuestión histórica per no fotreos un rotllo pero la culpa ve dels británics els británics que se'n van ràpid d'Egipte perquè no volen que es faci una gran sudan li prometen als egipcis que la gestió i la propietat de les aigües del Nil són egípcies i això provoca evidentment una situació d'injustícia cap a els altres països on passa l'aigua del río Nil com per exemple Etiòpia com per exemple Sudán o Sudán del Sud o Uganda què fa Etiòpia el sudan està fotudíssim sudan del sud també fotudíssim Uganda no té tant problemes perquè l'aigua li ve de les muntanyes i del llac Victòria però Etiòpia que és un país que estava pujant moltíssim econòmicament diu jo no estic d'acord i ja ha arribat l'hora de gestionar nosaltres l'aigua en aquella època era l'època de les revolucions del Magreb i Egipte estava en combustió i en aquell moment Etiòpia accelera per construir aquesta és una obra faraònica ara ens trobem en aquesta situació en la que Etiòpia ja ha començat a omplir aquesta dam aquesta presa i començaran a haver-hi conflictes perquè Egipte evidentment sap que si li gestionen des de dalt l'aigua i se li ocorre tancar l'aixeta imagineu-los tota la destrosa que passaria a la vora del riu Nil al principi de la xerrada he dit que el 80% d'Egipte viu a la vora del Nil a partir del Nil no hi ha res és desert el delta que és la zona més rica és el graner d'Egipte els egipcis mengen del que es conria el delta que a més està afectat per la pujada del riu del mal mediterrani imagineu-vos si de sobte comença a arribar menys aigua de la part de dalt aquesta situació ens estem ens trobem ara aquesta situació és insostenible en el temps o sigui de moment estan negociant encara no està ple de rendiment encara no s'estan veient efectes però la qüestió de l'aigua és una de les de les que s'ha de posar sobre la taula per parlar de les guerres del futur tant de bo no si tenim no vull ser aquí catastrofista Senegal i Canvia per exemple gestionen de puta mare la qüestió de l'aigua comparteixen un riu i la cooperació fa fins i tot que siguin dos països que s'ajuden fins i tot tot tenint legats diferents de la colònia perquè una és britànica i una altra és francesa però o sigui que podria també passar la sensació fins ara és que no passarà hi ha una estabilitat molt gran a la zona sudan està en guerra com sabeu i Egipte té un un regnat molt fort ara mateix a Malabí a Bey i Egipte s'està recuperant de la seva d'aquesta situació d'inestabilitat tenim dos gais amb uns interessos similars i jo sincerament crec que és qüestió de temps que xoquin sí sí por desgracia el caso de Senegal i Gambia parece la excepción dentro de dentro del el Congo i el Congo Brasaville que comparteixen frontera també hi ha una cooperació també perquè hi ha molta aigua no hi ha un problema perquè com hi ha tantíssima aigua al riu Congo doncs no és un problema però si parlem de llocs hi ha escassetat o sigui aquí podem veure que bueno i a part que a mi no com a egipte com a egipci jo ho entenc no em donaria massa tranquil·litat que puguin tancar l'aixeta més a dalt i afectar la meva economia la meva població la manca de sobirania que pots perdre si deixes de tenir el control d'una cosa tan important la columna vertical del teu país que és el Reu Nil també m'intranquilitzaria Absolutamente al final es el uso de l'agua como un arma un arma política un arma de control porque al final efectivamente con una presa pueden tener la llave del futuro Bueno Etiòpia diu que no vol o sigui Etiòpia també entenc la seva part et passa et neix el Nil Blau perquè són com dos el Nil Blanc subpuja de dalt Nil Blau es junten a a Sudan i de Sudan de Khartum puja com a Nil o sigui tu tens una de les fonts del riu del riu Nil la més caudalosa et passa un fotimer d'aigua pel teu territori perquè no tens dret a gestionar-ho o sigui jo també ho entenc el d'Etiòpia entenc la por d'Egipte però també la necessitat d'Etiòpia de dir escolta som una economia que vol ser cada vegada més forta al continent africà perquè no podem gestionar una aigua que ve de la i si de cas ja ens posarem d'acord amb Egipte però és que fins ara era Egipte qui deia no no escolta aquesta aigua és meva en una situació d'esigualtat o injustícia hi ha un conflicte a resoldre que tant de bo m'equivoqui i dintre de 10 anys o 15 podeu dir Xavi no hi ha hagut guerra estàs equivocat ojalà però tinc la sensació que ojalà bueno tot apunta a que l'aigua va seguir siendo un recurso cada vegada més escas i per tant un recurso que puede provocar enfrentamientos como está provocando en muchos países i bueno la realitat és que la gestión la forma en la que se gestiona en muchos lugares tampoc ayuda en el caso de Asia uno de los grandes problemas es que insisto que muchas grandes urbes asiáticas con problemas de acceso al agua lo que está detrás no es un problema de falta de agua porque en el sudeste asiático por ejemplo el nivel de precipitaciones es muy alto sino es más bien un problema de gestión del agua y de contaminación del agua antes os contaba del caso de Yakarta que estamos viendo la ciudad de Manila la capital filipina otra de estas mega urbes que están creciendo a un ritmo rapidísimo ahora mismo viven unos 13 millones de personas se calcula y creciendo es una ciudad que está situada también en una bahía está cruzada por ríos tiene una temporada de lluvias en las que bueno caen muchísima agua y es una ciudad también con grandísimas desigualdades en este caso el agua sí que el sistema de distribución de agua está mucho más desarrollado que en Yakarta curiosamente aunque Indonesia sea una economía más pujante que Filipinas pero tienen un problema gigantesco de contaminación de sus ríos y en este caso también es contaminación química como en el caso de Indonesia pero mucha como veis aquí es por plásticos Manila es una de las ciudades que más plásticos vierte al mar en todo el planeta de hecho aparece la primera en el ranking en muchísimos estudios aquí hay una paradoja que también decimos claro es que Manila el sudeste asiático pero gran parte de los plásticos que Manila vierte al mar están producidos en países occidentales o sea al final son los países ricos los que exportan los plásticos a países bueno como Filipinas y terminan pues bueno contaminándolo todo a un nivel extremo y bueno yo quería plantear aquí un poco el tema de hasta qué punto está el acceso al agua en el debate público en el debate político público y político porque por ejemplo en el caso de Manila estuvo en el debate político durante muchos años pero casi por una cuestión estética porque pasear por Manila era pasear bueno pues por ríos contaminados por una bahía absolutamente pues como veis aquí llena de plásticos y de basura a tanto llegó el tema que el alcalde de Manila decidió emprender una grandísima operación que se llamaba se llamaba algo así como ríos fragantes bueno una tenía un nombre así como muy rimbombante y efectivamente retiró muchísimo plástico de los ríos principalmente del PASIC el principal de Manila y el más contaminado pero fue una cosa meramente estética fue como que bien fotos y demás pero bueno las personas con las que hablábamos allí los expertos en Manila decían que el nivel de microplástico sigue siendo ingente en las zonas más alejadas de la ciudad esta está sacada en una zona de manglares esta fotografía sigue habiendo toneladas de plástico y es un problema que no se aborda a fondo o sea se sigue contaminando y no se aborda la raíz de un problema que también pues dificulta este acceso al agua no sé está bien que posis esta foto de Macoco de Nigeria porque yo creo que esto de la cuestión del debate público a mí me me hace gracia porque muchas veces el debate público o sensible acaba cuando entra la cuestión económica que son realmente los que pueden hacer alguna cosa a nivel social a nivel de comunidades sí que se habla pero en casos como estos veus el sin sentido que tiene la economía internacional global a l'hora d'abordar una cuestión como esta el barrio de Macoco es una mena de Venècia de Nigeria es un barrio de pescadores de fa molts molts anys se es van establir a la zona de Lagos abans de que Lagos fos Lagos i viuen en una mena de barrio molt maco on les carrers són d'aigua i la gent es move en canoes aquesta gent que han sigut pescadores tota la vida ara mateix estan afectats per dues qüestions la qüestió del canvi climàtic i el fet que hagin pujat les temperatures està fent que cada vegada hi hagi menys peixos ells ho noten d'una manera directa perquè han estat tota la vida pescant i de sobte diuen què està passant que cada vegada podem tenir menys peixos a la vegada aquest barri que és molt molt pobre està situat just davant de la zona més xic de Lagos de la zona més rica i els volen fer fora perquè aquells terrenys són molt valuosos tot i que veieu aigua la profunditat és petita de fet han començat a construir a posar sorra per construir una mena d'illa artificial davant i construir els rascacels més exclusius i on viuran les élits del futur aquesta illa artificial ha gravat encara més la qüestió de la pesca perquè tota la sorra remoguda el fet que hi hagi tant de soroll espanta encara més els peixos vaig anar a parlar d'aquesta situació i d'aquesta injustícia que els estan intentant fer fora que no es deixen viure com han viscut sempre i els volen fer fora perquè són pobres i no interessen i em van estar explicant que el fet que no hi hagi peixos l'han solucionat d'una manera que jo crec que és l'exemple més bèstia d'aquest sense sentit de l'economia global només venen peixos és el que han fet tota la vida i el que fan és comprar peix congelat per poder vendre'l aquest peix congelat que el porten en unes caixes infames o sigui caixes directament de cartró i dins peix congelat a saco vaig estar mirant les etiquetes i era peix el de pitjor qualitat que venia d'Holanda però aquest peix que venia d'Holanda se n'anava cap a Singapur a que el congelessin i des de Singapur anava fins a Nigèria o sigui un poble que ha viscut durant anys dècades i dècades i dècades pescant com ara no pot pescar l'única manera que té de sobreviure és vendre el pitjor peix que li donen a Holanda i que ha de fer tot imagineu-vos tot el combustible que es crema en aquest viatge absurd per anar fins allà a Singapur que es congeli que suposo que també es congela en el viatge de nada i tots aquests bucs plens de peix congelat que abans fins a Nigèria perquè el venguin per quatre duros i puguin continuar vivint llavors quan parlem de debats públics i quan parlem de diàlegs a mi em sembla molt bé però la gent que està guanyant molts diners la gent que té la qüestió econòmica i que pot fer coses mira cap a un altre costat evidentment la gent que està venent aquest peix sap que això és un sense sentit que estan crevant un combustible descomunal i que no té és absurd però estan guanyant molts diners llavors aquest debat si no li toca al moll de l'os a la gent que guanya diners a les economies i els poderosos acaba sent inútil perquè sí tu els hi pots dir a més em feia gràcia perquè hi havia campanyes a la zona de Macoco perquè no tiressin els plàstics perquè estava molt brut i dius ostres clar ja els estem fent una campanya l'estàvem fent des del govern o des de ONGs perquè no tiressin els plàstics que intentin reciclar perquè estàvem fent per exemple una escola amb ampolles de plàstic per reciclar i veies aquest sense sentit de l'economia mundial que el que fa és encara fer més problemàtic o més gran el problema i que no li importen absoluts si es crema combustible i això provoca que l'escalfament global l'empitjori jo crec que he portat aquest exemple perquè semblava un dels que més supraia en aquest sense sentit on els debats i els d'abonances o de amb bones intencions els hi regisquen i els hi queden molt molt lluny és un sin sentido absolut en el que bueno como decía se ve como hasta que el debate no cal en els actors que manejan els interesses econòmics bueno pues això difícilment se va solucionar i bueno jo diria que hablamos de actors econòmics privats i públicos també al final en els debates relacionats amb el suministro de agua i demà has mencionat tu antes obres faraóniques les grans les preses i demà això és una cosa que en Asia se està viendo molt també que en lugar de centrarse en polítiques més locales se invierten miles de millónes de euros de dólares en megaobras que pretenden bueno pues dar soluciones a problemas que no se abordan de raíz y se me ocurre volviendo de nuevo al caso de Yacarta la solución que el gobierno ha encontrado para toda esta problemática que gira en torno a Yacarta ¿sabéis cuál es? trasladar la capital dejar Yacarta donde está y crear una nueva capital a mil kilómetros de la actual en Borneo una isla donde bueno está urbanizando una zona que hasta ahora era selva era bosque y está creando ahí una capital que se va a llamar Nusantara archipiélago y de la que bueno si te metes ya tiene una página web y es toda preciosa con fuentes magníficas y el proyecto en sí en principio debería estar acabada para el año 2040 y algo pero claro ha generado muchísimo escepticismo porque dice ¿qué estamos haciendo? estamos llevando la huella humana a otro lugar en lugar de resolver esto además que es difícilmente practicable trasladar toda una capital a este lugar entonces bueno al final se está moviendo muchísimo dinero detrás de estas obras faraónicas y no se abordan los problemas de raíz que a menudo pues tienen todas estas ramificaciones de las que hemos hablado así por hacer un pequeño resumen de lo hablado aquí bueno hemos puesto muchos casos concretos de la falta de acceso al agua como sabéis la cifra pública es que unas 2.000 millones de personas de los cerca de 8.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta no tienen acceso al agua sería agua potable sería uno de cada cuatro pero este agosto la revista Science publicó un estudio en el que duplicaba esa cifra y duplicaba esa cifra porque realmente no hay datos hay muchísimos lugares del mundo del que no hay datos recopilados entonces a partir de modelos ellos hacían una nueva estimación y calculaban que 4.000 millones de personas casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a agua potable segura es decir quizá tienen acceso a fuentes de agua pero no es agua potable que pueda ser consumida de una forma segura y por tanto tiene consecuencias sobre la salud estamos hablando de una cifra enorme impresionante que hace todavía más complicado el objetivo de desarrollo del que hablábamos para 2030 luego por recopilar un poco también avanzamos hacia un mundo cada vez más urbano no recuerdo ahora mismo el porcentaje pero era como que para el año 2040 no sé si el 60% de la población mundial iba a vivir en ciudades bueno hay una tendencia enorme ahora mismo en la corteza terrestre la capa de hormigón formada por las ciudades ocupa el 4% de la superficie del planeta el 4% es hormigón que no recoge el agua que cae del cielo las ciudades consumen entre el 60 y el 80% de los recursos energéticos y son el principal emisor claro de aguas residuales que contaminan otras aguas y luego bueno en los países ricos el 30% de las aguas residuales no se reciclan no se tratan el 30% esta cifra sube al 92% en los países empobrecidos estamos hablando siempre de medias como comentábamos al principio tanto África como Asia el resto del mundo es absolutamente heterogéneo y nos podemos encontrar con casos muy extremos entonces bueno no sé si antes de dar paso a las preguntas del público tienes alguna conclusión no escoltaba las xifras que donaves y y eso acababa del que deia o sea la sensación que la cuestión climática la cuestión de acceso a la agua potable al mundo hauria de ser una cuestión muy más importante en las agendas globales y a la hora de la verdad no no es porque la tenemos ahí de todo el privilegio que supone y lo que conlleva que tengamos el agua tan cerca bueno vamos a dar paso al turno de preguntas debate recordaros que si queréis tenéis aquí un código QR vale si queréis podéis escanearlo y completar la encuesta de valoración sobre esta sesión y bueno damos paso al turno de preguntas os pediría que habléis cuando tengáis el micrófono porque aunque la sala es pequeña y nos oímos la sesión quedará grabada entonces es necesario tener el micrófono para que quede luego la pregunta en la grabación no sé si hay alguna pregunta comentario por aquí buenas tardes gracias por la exposición que ha sido muy interesante solamente tengo una curiosidad Javier cuando hablas de Etiopía hay una emigración por el tema climático y por otra parte la segunda parte hay este gran lago artificial que están haciendo que es justamente para intentar dar solución al problema de agua en Etiopía yo supongo como Etiopía es muy diferente la parte sur la parte central donde hay y los altos platos las montañas donde hay más agua supongo que se refiere a una emigración muy local de Etiopía si exacto la que va hacia Arabia Saudí es una emigración que está sobre todo focalizada en la zona musulmana en la zona del este que es precisamente la que está más alejada de la zona donde está la presa que está en el oeste entonces las consecuencias en esa zona todavía no se están mitigando por la construcción de la de la presa que la gestión de la presa y del agua de la presa aún está por ver a quién beneficia si beneficiará de una manera global al país o beneficiará la capital o la cuestión en Etiopía del gobierno es sensible porque hay sobre todo una parte Oromo otra Amara aparte otras diferentes etnias como los Tigráes y demás pero donde hay una lucha también de control tanto del ejército como de los recursos entre ellos el agua entonces es probable o posible que quien controle la presa beneficie sobre todo a su región étnica en este caso los Amara quizás soy un poquito menos pesimista que tú porque la nueva el gran pantano que hay Arabus Inbel con la nueva presa y todo esto yo creo que da un poquito de margen para regular el Nilo espero ojalá espero también espero espero que no yo no soy pesimista normalmente tengo la sensación de que es un conflicto que tiene mala resolución porque viene de una injusticia muy grande muy larga en el tiempo y eso normalmente tiene una solución difícil pero ojalá ojalá sea y ojalá sea una manera de crear una situación más justa de mejor gestión y vaya mejor ojalá me equivoque y dentro de 15 años vengáis a buscar y me digáis fuiste demasiado pesimista bueno y un comentario que quería hacer y después paso el micro nosotros bueno yo trabajo con Montse en Agua por el Sahel como voluntario y nosotros nos damos cuenta que es válido para Burkina Faso que conocemos un poquito más y también por Madagascar que conozco un poquito el hecho de no tener agua potable segura que después podríamos decir lo que es segura porque damos agua potable pero la gente tiene que venir a un pozo manual a 200 300 500 metros que no es el grifo de casa pero hay una cosa que vemos es que muy a medida de manera cultural o porque van a buscar el agua sucia la hierven y eso tiene un impacto sobre la deforestación de estos países que es un conflicto y además crea un conflicto étnico porque la gente se tiene que desplazar a otras ciudades en Burkina Faso donde cortan madera está más o menos regulado pero al final acaba tirándose tiros porque uno va a robar la madera y es un conflicto importante esto que creo que también en el tema de cambio climático es importante Sí de hecho en Burkina Faso pasa también en Madagascar que queman o sea cortan mucho los árboles para conseguir carbón para poder cocinar por ejemplo y eso está haciendo que si miramos de Madagascar desde el cielo parece una isla que se ha cortado las venas todos los ríos además como el subsuelo de Madagascar es muy rico y rojizo todo el subsuelo se está derritiendo se está yendo por los ríos y llega hasta el océano porque como las raíces ya no sostienen el subsuelo pues eso hace que cada vez esta situación ocurra más sí lo que pasa es que yo la solución en ese estrato de sociedad me parece muy difícil porque se pueden hacer campañas de sensibilización para que la gente no hierva el agua porque viene del subsuelo y ya es suficientemente buena pero a la vez si me pongo en su piel yo lo entiendo o sea si no hay un centro sanitario cerca de mi pueblo y yo le doy agua a mi hijo y a lo mejor se pone enfermo y eso podría significar que se muera yo herviría el agua y creo que todos los que estamos aquí haríamos algo similar y si no hay madera o si pues ya veremos o sea que hay hay situaciones en las que las campañas de sensibilización pueden tener razón pero cuando vas al día a día pues oye pues si si tú me estás diciendo que este agua es buena pero como mi hijo le entren unas diarreas que se lo lleven por delante pues me voy a voy a hacer un fueguito la voy a hervir y luego le doy le doy agua cuando hay situaciones de esa necesidad extrema y aparte ninguna red sanitaria que pueda mitigar cualquier problema pues es normal que la gente actúe para defender las suyas claro el tengo yo muchísimas gracias por todas las cosas tan interesantes que he explicado yo solo quería hacer una reflexión de decir que es terrorífico que el mundo cada vez sea más desigual o sea en comptes de o sea cada vez hay gente más pobre más pobre es cantidad y gente muy poca gente muy rica que por toda Hay una gran cantidad de agua subterránea, porque si no, no hubieran todos estos ríos. Entonces, a Burkina Faso, yo el coloco, porque sí que plou, como ahora aquí, lo que pasa es que plou todo de cop, y la resta de el año no. Entonces yo diría que ellos tienen escasetad económica, y hay en muchos otros países, es que se trata económica d'aigua, porque solo con donaciones, el gobierno no tiene tampoco prou dinero para hacer todos los pous forage, que son los pous d'aigua segura, entonces yo ahora también demanaría, y nosotros también podemos hacer alguna cosa, que a veces cuando anemos a conferencias pensemos, ostres, está fatal, está fatal, pero es que ya nos hauríem d'anar pensant que cada vegada ho estará más, segons com, y que nosotros también sí que podemos hacer alguna cosa, y también lo digo para la gente jove que he visto por allá, que os heu de posar al cap que heu de donar diners vostres, no la mitad del sou, ni menos, fins i tot del 0,7, del 0,1, molt poc, però tot va sumant i s'ha de fer alguna cosa, la veritat. Sí que es cierto que hemos sido un poco pesimistas en esta charla, nos hemos centrado mucho en los aspectos negativos, porque es verdad que es un problema grave, y tendemos a poner en evidencia las situaciones que hay que resolver, pero también es cierto que yo he visto cómo se están llevando a cabo iniciativas, pero yo no ya políticas, sino a nivel de sociedad civil, sino a nivel de ciudadanos, para solucionar a pequeña escala, a nivel de barrios, a nivel de comunidades, el problema de la escasez de agua, como sistemas extremadamente básicos, pero practicables y que funcionan, de recogida, de cosecha, de agua, de lluvia, a nivel muy pequeñito, pero bueno, que funcionan. O, por ejemplo, en Manila visitamos un sitio, era como un huerto urbano maravilloso, que estaba en medio de la ciudad, con toda la contaminación alrededor de todo, eran cultivos verticales que utilizaban los recursos al máximo, y bueno, y eran iniciativas que, esto era un chico que había dicho, bueno, es que yo quiero solucionar un poco todo este tema de la contaminación, crear aquí una forma sostenible de alimentación en esta comunidad, y bueno, y maximizando los recursos. Entonces, sí que, aunque es cierto que a nivel macro las cifras son bastante deprimentes, pero cada vez hay más conciencia del problema que supone la falta de acceso al agua, lo que falta es voluntad política, pero creo que a nivel de comunidad sí que se están haciendo cosas apoyadas también por el desarrollo tecnológico, vimos, por ejemplo, un barco que era de una empresa muy pequeñita en la bahía de Manila, que se dedicaba a limpiar el agua, a recolectar plásticos con energía solar, tal, bueno, era una cosita pequeña, pero que podía ser escalable, crecer, y dices, bueno, pues si estas iniciativas se van multiplicando, pues hay espacio para ser un poco más optimistas. Yo redoblo la aposta per una mica un discurs més optimista, o sea, ahora mismo, en el continente africano, si un niño nece, tiene más posibilidades de acabar la secundaria que de pasar ganas. O sea, en el continente africano, nunca había tenido una sociedad jove tan educada como la que tiene ahora. Y tiene países que funcionan, y funcionan muy bien. Acabo de decirlo abans que venía de la zona de Angola, de Botswana, o sea, Botswana es un país que ahora mismo un estudiant de turismo que acaba la carrera de turismo le da un terreny para que pueda hacer un proyecto de conservación de vida salvatge y de turismo, y tanto Botswana como la Míbia han comenzado a hacer lleis, una encara no l'ha aprovat, on tothom que faci un projecte de turismo a la zona ha de donar entre un 12 i un 20%, estan discutint, a les comunitats locals. Vull dir, sí que veus que hi ha coses que estan funcionant i estan funcionant bé, i si voleu parlem, Botswana té uns nivells de corrupció més bons, o sigui, més baixos, que països europeus, com Espanya. Ja sé que segurament Espanya no és el millor exemple, però és un país que funciona. Si anem a Sud-Àfrica, Sud-Àfrica és un país on fa 30 anys, 35, era obligatori ser resistent per llei. De tots els problemes del món, he viscut 6 anys a Sud-Àfrica, es correu molt bé la qüestió de la criminalitat, però és un país on si en una sala com aquesta hi hagués un negre, estaria cometent un delicte, o si dues persones de blanc i un negre es donaven un petó, era delicte, on hi havia platges on només es podien banyar els blancs, on hi havia bancs als parcs on només es podien seure els blancs. Ruanda és un país que fa el 94 està patint el pitjor genocidi de la història moderna, bueno, ara ja no sé, però en aquest moment, i ara mateix és un país que funciona, sense llibertat política, no m'oblido, però és un país que funciona. I podria continuar perquè Senegal és un país, per exemple, que el tenim aquí al costat, que dos nois molt joves, de menys de 40 anys, fan un discurs anticapitalista, antisistema i antièlits, els posen a la presó i per la pressió social, perquè hi ha manifestacions, al final els deixen presentar-se, li deixen a un dels dos, sense poder fer campanya per les eleccions, en tres setmanes acaben guanyant. I ara mateix el president de Senegal és un tio, em sembla que ja ha complert els 40 anys, que té el suport sobretot de la gent jove. I això és un canvi històric en un país que tenim aquí al costat. Vull dir, el continent àfricà és un continent que es mou, és un continent jove, és el més jove del món, la mitjana d'edat són 19 anys, i és un continent, estan passant moltíssimes coses. Clar, la qüestió de l'aigua és central i hi ha moltes qüestions de la mala gestió, tan interna com internacional, que t'enerven, però si hem de fer un discurs de com està el continent àfricà, jo soc optimista. Evidentment, en algunes situacions no, si miro cap a Sudán o cap al Sahel, prefereixo tancar els ulls, però en molts països que estan millor i que funcionen, Gana, Costa de Marfil, són economies molt bones, països modernos que estan tirant cap endavant. Jo crec que hi ha moltes situacions per ser optimistes i tant de bo hi hagi més que ni tan sols se m'ho correixen. He posat una mica d'optimisme, no? Al final, si no... Sí, sí. Sí, al final sempre no s'acusan molt, no? Solo habláis de lo malo, però és necessari prendre consciència dels problemes per a solucionar-los també, però hi ha moltes coses bones. Més preguntes, comentaris? Debates? Estaba recordando, como ejemplo, de unos lugares que más optimismo me generaron visitando Asia y el tema del agua, fue Megalaya, un pueblito en Megalaya, Megalaya es una región de la India, del noreste de la India y tiene el que está considerado el lugar más lluvioso del mundo, el lugar donde más llueve, que es Mausin Ram, es una aldea pequeñita y bueno, fuimos hace unos años a hacer allí un reportaje sobre la lluvia, cómo se vivía en el lugar más lluvioso del mundo. Nada más aterrizar nos encontramos con un sol espléndido, el cielo azul, dijimos, pero esto de verdad. Y bueno, tardó dos días en empezar a llover, pero luego no paró. Y bueno, a mí me gustó mucho el ver cómo ellos en Mausin Ram eran muy conscientes del valor del agua y del valor del sol también. De hecho, cuando llegamos había ropa tendida por todas partes porque la gente aprovechaba para tener la ropa. Pero luego ellos también tenían sistemas de recogida de agua, sabían gestionarla muy bien porque también eran conscientes de que el patrón de lluvia se estaba cambiando y de que empezaban a tener épocas donde el agua no les era tan accesible. Entonces, allí sí que estaban creando como un sistema de recolección de agua, de gestionarla muy bien. Bueno, entonces, de verdad, es un lugar maravilloso que recomiendo muchísimo visitar, Mausin Ram, y que para mí fue un ejemplo de cómo puede gestionarse el agua que nos lleva de forma natural, en este caso extremo. De hecho, la capacidad de adaptación de muchas de estas comunidades que han vivido y que viven desde hace años en zonas muy áridas es extraordinaria. Yo recuerdo los Himba, que quizás sonen porque se va adornando la piel con una pasta de color vermell i les noies es fan con una mena de rastes gruixudes així de color vermell. I recordo anar, perquè era pitjor saquera en 30 anys, i portar dos o tres dies, perquè em vaig instal·lar com al costat d'una vila en una tenta campanya, i em vaig quedar allà. I anava seguint les dones als pous, perquè cada vegada s'estaven més lluny i tal, i quan ja havíem fet una mica de confiança, després d'uns quants dies, la tia em diu, nosaltres aquí el problema que tenim no és el dels pous i la saquera. I jo em vaig quedar com, hòstia, com? Si jo porto tres dies seguint de tu i les teves companyes als pous, i diu, bueno, sí, ja saquera, però nosaltres vivim aquí des de faig generacions i sabem com trobar aigua. El que feien els Himbas, el que fan, són absoluts arquitectes de pous. Són capaços de fer pous de fins i tot quatre pisos de diferents pisos i anar baixant amb escales per trobar el forat de l'aigua i el que fan és seguir els elefants perquè els elefants saben on està l'aigua i quan veuen que un elefant comença a rascar d'una manera determinada un lloc, saben que hi ha aigua i fan aquestes construccions. I el que em deia, diu, a nosaltres, el problema que tenim nosaltres aquí és de futur, perquè com hi havia saquera, no hi havia herba, s'havia mort. Llavors, són comunitats que viuen del ramat i el que havia passat és que els homes s'havien emportat el ramat a zones on hi havia herba i perquè els ajudessin s'havien emportat a tots els nens. Tots els nens nens. Llavors, tots els nens nens havien hagut de marxar de l'escola perquè havien anat a cuidar el ramat. I ella et deia, és que aquí el problema no és una qüestió de saquera d'aigua que no tenim aigua per menjar, no és una qüestió del pou, és una qüestió de l'herba. I això fa que ara no hi hagi, que anaves a les escoles perquè després t'enviessin ells, perquè jo no m'ho havia imaginat. Anaves a les escoles i veies que només hi havia nenes rimbas i tots els nens rimbas els havien enviat amb els pares a Conreà. O sigui, el que volia explicar amb aquesta anècdota és que són comunitats que han viscut molts segles en aquesta situació i tenen moltes eines per tirar endavant i fer coses que a nosaltres ens fliparien. I crec que aquesta imatge que a vegades donem, i segurament n'he donat sense voler-ho, que són víctimes d'aquesta situació, crec que sí que ho cada, són comunitats amb una capacitat d'actuació i d'acció importantíssima. Doncs sí, moltíssimes histories vinculades al agua. Esperamos que, bueno, esto os haya dado un poco, aunque sea un mosaico, de algunas situaciones en África y en Asia. En Revista 5W, como os decía antes, publicamos un monográfico dedicado al agua en la que encontráis muchas de estas historias y más. Si queréis ojearla, hemos puesto una mesa aquí en la entrada en la que podéis ojearla y comprarla si queréis. Y nada, y antes de terminar, me gustaría... No, la he liado ahora. La he liado. Me gustaría recordar que el próximo 7 de noviembre es la próxima Conversanat. Será un recorrido por la vida y obra de Francis Hallé y podéis reservar vuestras entradas ya a partir de mañana. Y bueno, también podéis solicitar, pedir aquí, apuntaros a la newsletter para recibir todas las novedades del museo. Nada, sin más, muchísimas gracias, Xavi, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias.